¿Qué hacen ustedes allí? ¿Una mezcla para qué? Para hacer el touring de la base de soporte de las piedras de la cascada. Es amor. Qué bien. Y ahí ustedes utilizaron este material, ¿no es verdad? Sí. El concreto. Concreto. Usaron agua, porque ya la mezcla viene hecha. Ya solo de mezclar con agua, ya traje graba y la arena, todo el cemento. Sí. ¿Y por qué ustedes hacen ese movimiento así como de para allá y para acá y otra vez? Para poderlo mixear bien, ¿no? O sea, buscar hacer una liga, una unión lo más posible, húmeda, ¿no? Que todo esté quede húmedo y suave. Correcto. Más o menos qué cantidad de agua le echaron a todo eso. ¿Por qué está entiendo? ¿Por funda? Sí, ahí se va viendo. Según la textura, en ingeniería se llama el slon. Cuando uno pone una pila de esta mezcla, el slon sería cómo se aplatana, cómo se baja, cómo se pone lo más posible bajita, ¿no? Entonces, cuando el slon es más alto, la mezcla es más seca. Cuando el slon es más plano, más aplastado, es mezcla húmeda. La que se puede usar mucho para vaciado de viga, de columna, de algunas losas y también en algunos lugares donde es fácil que cuele toda la mezcla. Entonces, esta mezcla es una mezcla suave, húmeda, bien húmeda, pero que tiene también mucha fuerza porque tiene una mezcla de agua-cemento, una relación muy buena. Y también de la grava o gravilla y arena que se le pone a la mezcla. Porque la mezcla de concreto lleva agregados, que son los agregados gruesos, como la gravilla, agregados finos como la arena, tiene el cemento y la proporción de agua según la proporción que sea, ya sea 1, 2, 4, 1, 3, 5, para tener los distintos concretos. Este es un concreto sencillo, simple, para poner en esta base que están preparando ya aquí, para seguirla vaciando. Y que han puesto también una barra de acero y unas piedras que encontraron por acá para poder darle resistencia al muro que va a cargar todas las piedras. Así que vamos a estar atentos porque esta parte es muy útil para los que quieran hacer sus propios trabajos de mezclado y también de vaciado del hormigón en esta superficie. Y ahora se va a mover el vehículo. Vamos ahora a echar aquí. Exacto. Todo se va echando ahora. Por suerte tenemos todos estos equipos y estos muchachos jóvenes fuertes y con mucho deseo de crecer en esta empresa. Así lo van a seguir haciendo hasta que terminen toda esta línea para llegar a la altura de 6 pulgadas y dejarlo secar para mañana entonces poner las rocas que han de llegar. Con esto pudimos ver entonces cuáles son las fórmulas del concreto que están usando, cuáles son los materiales que están usando y el uso que se le está dando a ese tipo de mezclas que están haciendo estos muchachos en este momento. Todo para poder poner la base de las rocas que van a formar una cascada para esta piscina. Gracias por atenderme, denme un like y ayúdennos con sus notificaciones. Muchas gracias. Damos gracias también a los jóvenes que participaron. ¿Cómo se llaman? Deme su nombre, joven. Ángel. Ángel. ¿Y allá? Carlos. Ángel y Carlos. Muchas gracias por su actividad, por su trabajo también hecho. Gracias.